¿Notas Windows lento? ¿Le notas falta de velocidad? ¿Le notas como pesado? Eso se puede deber a que el disco está cifrado. Puede ser porque venga activado por defecto BitLocker, es decir, el cifrado propio de Windows. Ahora te voy a explicar en qué consiste y qué tipo de cifrado tenemos y eso hace que el disco se ralentice, es decir, hace que el sistema vaya más lento. ¿Eso es un problema? En según qué casos, no. De todos modos, voy a explicarte qué tipo de cifrado hay, cómo lo podemos conseguir, en qué consiste, qué repercusiones tiene... Así que si estás interesado en aprender, estás interesado en saber si tu Windows te va lento y por qué te va lento, también es extensible a otros sistemas operativos, quédate y empezamos. Y precisamente hablando de Windows, qué mejor que el patrocinador de este vídeo, que es GVG Mall, que es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, y vas a ver que son licencias muy baratas, que no valen la pena piratearlas, y así va siempre en lo seguro. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra, evidentemente, es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento, y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí, evidentemente, elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a Ajustes, y nos dice que no está activado. Hago clic en Activar, y vamos a meter la clave de producto. La metemos, y le damos a Siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a Activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Me he decidido hacer este vídeo porque he leído muchos artículos, porque he visto algún vídeo, algunos de ellos están muy equivocados, no están explicando las cosas como tienen que ser, y es lo que vamos a hacer, vamos a analizar el cifrado en los discos. Es muy importante tener los discos cifrados, sobre todo cuando estamos hablando de portátiles, porque tened en cuenta que un portátil lo puedes perder, te lo pueden robar, y ahí tenemos datos críticos, y vamos a ver los diferentes tipos de cifrado que hay. Últimamente la versión de Windows 11 Pro viene activado con BitLocker por defecto, y en un artículo de Tom's Hardware lo que hacían era analizar un disco con BitLocker y sin BitLocker. Ahora os voy a explicar, vamos a ver qué diferencias hay, y lo analizaban con BitLocker, con BitLocker por hardware, y luego sin BitLocker. Analizaban los rendimientos de estos discos y se encontraban que podía haber rendimientos con una diferencia de un 45%, es decir, discos muchísimo más lentos. Tened en cuenta que hoy en día los SSD son muy rápidos, o los NVMe que aún son todavía más rápidos, y tú montas un ordenador o compras un ordenador con unas prestaciones, con una velocidad de disco, y te puedes encontrar que el disco es muchísimo más lento. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque últimamente Windows 11 viene activado con BitLocker, y eso hace que el disco se ralentice, o puede hacer que se ralentice. Vamos a ver cómo no siempre es así. Como es lógico, en un cifrado puede variar la velocidad de lectura y de escritura, porque tenemos que cifrar y descifrar los datos a la hora de leer y de escribir en ese disco. ¿Y cómo podemos hacer este cifrado? Pues muy sencillo, podemos hacerlo por hardware y por software. Vamos a ver qué diferencias hay. En primer lugar, por software, como su nombre indica, el propio sistema operativo, lo que hace es cifrar el disco, cifrarlo y descifrarlo, como es lógico. ¿Cómo lo hace? A través de una aplicación. ¿Y qué aplicaciones tenemos para cifrado? Por ejemplo, en el caso de Windows tenemos BitLocker. BitLocker es el sistema de cifrado propio de Windows. En el caso de Apple tenemos Filebound, que es el sistema que utiliza Apple, y también podemos utilizar cualquier otro programa. Hay muchísimos en el mercado, tanto gratuitos como de pago. Tenemos TrueCrypt, VeraCrypt, hay muchísimos programas. ¿Pero cuál es la otra manera de hacerlo? La otra manera de hacerlo es a través de hardware. ¿Qué es más eficiente? Evidentemente, hacerlo a través de hardware. ¿Cómo se haría esto? Muy sencillo. Podemos hacerlo de varias maneras. Uno que sería, como por ejemplo en el caso de Apple, que lo que tiene es un chip que se llama chip T1, el chip T2, son unos chips encargados de la gestión del disco. ¿Y qué es lo que hace? En este caso lo que hace es, este cifrado, este Filebound, va embebido dentro de ese chip. Lo que hace es cifrar el disco de una manera por hardware. Es muchísimo más eficiente. Es lo que se llama un ASIC. Un ASIC es un procesador, un microprocesador, que está destinado a ejecutar solo una tarea. Por ejemplo, un ASIC sería el típico chip que lo que hace es codificar vídeo, lo codifica en H.264, en H.265, sería exactamente lo mismo. Pero en este caso sería un chip específico para gestión de disco y en este caso para lo que sería el cifrado y el descifrado. Y por ejemplo, en el caso de Apple, a través de este chip T2 no se pierde nada de rendimiento. Es decir, da el mismo rendimiento o básicamente el mismo rendimiento, no se pierde nada, tanto en el caso de que tengamos el disco cifrado como que no lo tengamos cifrado. Y por ese motivo, muchas veces también en Apple, viene ya activado el Filebound, viene activado el cifrado porque es muchísimo más seguro y porque el ordenador no pierde nada de rendimiento. En el tema de los NAS ocurre exactamente lo mismo. Tenemos NAS que tiene lo que se llama un chip que es el ASNI y lo que hace es un chip que está precisamente dedicado a cifrar y descifrar, es decir, a codificar y descodificar. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros tenemos que cifrar un disco, utiliza ese chip y lo que hace es que no pierda rendimiento. De tal manera que, en el caso de que nosotros queramos cifrar los discos de un NAS, básicamente el rendimiento va a ser el mismo porque este chip es muy, muy eficiente. Básicamente, solo se debe hacer eso, pero lo hace de una manera muy rápida y lo hace muy bien. Y luego, finalmente, también tenemos discos, tenemos unidades de almacenamiento, tanto SSDs como NVMs, que dentro también tienen este chip codificador. También tienen un ASIC, de tal manera que nosotros lo que hacemos es que le pasamos una información a ese disco y el propio disco es el encargado de cifrar y de descifrar. Es decir, es algo que va aparte del sistema operativo, es algo que va aparte del ordenador y este tipo de discos, por ejemplo, también se utilizan mucho en datacenters. ¿Por qué? Porque según qué tipo de requerimiento, según qué tipo de datacenters, según qué confidencialidad de los discos, es obligado por la RGPD y por otras cosas, es obligado que los discos tengan precisamente este tipo de cifrado dentro del disco, que no dependa del servidor o que no dependa del ordenador, vamos a llamarlo así. Así que, como podemos ver, el cifrado por hardware es muchísimo más eficiente, pero ¿qué problema tenemos? Que también podemos tener un cifrado por hardware en el caso de Windows, pero muchas veces es complicado de hacer. ¿Por qué? Porque en Windows tenemos muchísimas combinaciones de hardware, no es como en Apple. En Apple el chip T2 sí que tiene que controlar el disco, pero evidentemente Apple sabe qué disco ha montado, sabe qué discos tiene, sabe qué firmware tiene, por lo cual es muy sencillo. En el caso de Windows, no. En el caso de Windows hay infinidad de discos, infinidad de marcas, infinidad de combinaciones y no es tan sencillo. Por eso, en el caso de Windows, no viene activado por defecto para que lo podamos hacer a través del disco, luego veremos que sí que se puede hacer, pero en este caso sí que hay que, por decirlo de alguna manera, volver a formatear el disco, iniciar el sistema desde cero, porque en este caso tenemos que indicarle que el disco está cifrado, que tiene su propio motor de cifrado, que el disco es autocifrado, por decirlo de alguna manera, y en ese caso sí que lo podemos hacer. Pero una vez que tenemos el Windows instalado, no podemos dar marcha atrás y decirle a Windows, oye, no utilices BitLocker, utiliza el cifrado propio del disco. Y luego finalmente tened en cuenta que va a influir mucho la potencia del procesador. BitLocker funciona por software, de tal manera que lo va a tener que hacer el procesador a pulmón que digo yo, lo tiene que hacer el procesador con sus propios recursos, son recursos que detrae del sistema, de tal manera que va a ralentizar el sistema, y no es lo mismo que el procesador sea muy potente, que tenga muchos recursos, a que esos recursos se coman parte de la potencia del procesador, que está destinada al propio sistema operativo y a mover las aplicaciones. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. No será lo mismo el rendimiento que da BitLocker en un tipo de disco con un tipo de procesador que otro. Este problema con BitLocker lo tenemos solo en el caso de Windows Pro. ¿Por qué? Porque en Windows Home no existe BitLocker. Para tener el acceso a BitLocker, necesitamos tener la versión Pro. En el Windows 10 venía deshabilitado, Windows 10 Pro venía deshabilitado, había que habilitarlo por nuestra parte, pero en Windows 11 Pro generalmente viene activado. En mi caso, el ordenador que os enseñé el otro día, un ordenador que me he comprado porque se ha creado mucha polémica porque me pasó a Windows, abandonó Mac, en este caso a mí sí que me venía desactivado, pero generalmente viene activado en el caso de que cumples un ordenador con una licencia de Windows 11 Pro. Y para que veáis las diferencias de rendimiento que podemos tener, aquí tenemos la página web de Tom's Hardware, el análisis de Tom's Hardware, aquí está, aquí lo podéis leer, está en inglés pero se entiende fácil y lo que más nos interesa es esto de aquí, que son las gráficas, hay varias gráficas y la abrimos. En primer lugar, aquí vemos que sería un cifrado a través de hardware, es decir, el disco tendría su propio cifrado a través de Opal, ahora explicaré lo que es, aquí estaría sin cifrar y aquí estaría con cifrado por software, es decir, a través de BitLocker, BL BitLocker. Así que tendríamos los tres casos que os he comentado antes, por hardware, sin cifrado y por software. ¿Qué es esto de Opal? Muy sencillo, Opal es un estándar, es una especificación del Trusted Computing Group, lo vais a ver muchas veces escrito como TCG, por eso lo vais a ver como Opal, entre paréntesis, TCG, y es un estándar para crear y gestionar discos cifrados por hardware, es decir, discos autocifrados, si queréis más información aquí por ejemplo tenéis los discos de Kingston, aquí tenéis un artículo, estos serían los discos de Kingston, serían discos que incluyen TCG Opal 2.0 con una encriptación AES de 256 bits, aquí los podemos ver y bueno, aquí se explica un poquito por encima lo que es, serían las unidades UV500 de Kingston y volvemos a lo que sería el test y como podemos ver, en este caso es un poquito raro, es un poquito anómalo, lo hacen con el Samsung 990 Pro, vamos a la primera imagen, como podemos ver en el caso de que tenga un cifrado por hardware, la velocidad es más alta que sin cifrado, esto es un poquito raro, esto muchas veces tiene que ver con la caché, pero bueno, no es normal, nos da 720 megas cuando tiene un cifrado por hardware, 720 megas por segundo, en el caso de sin cifrar, 607, vemos que hay muy poquita diferencia, pero sin embargo, en el caso de que esté cifrado por software a través de BitLocker, tiene una velocidad de 490 megabytes por segundo, no llega a 500, 500 frente a 600, vemos que hay bastante diferencia, esto en cuanto a la transferencia, y si nos venimos a la latencia, algo que también es muy importante, lo da en picos segundos, vemos que con cifrado por hardware, nos da 42 picos segundos, cuanto menor es mejor evidentemente, 43 básicamente es lo mismo, cuando está sin cifrar, pero sin embargo, se nos va a 53 en el caso de un cifrado por software con BitLocker, cierro esta gráfica, y si venimos a la gráfica de CrystalDiskMark, vamos a verla, vamos a ver la velocidad de IOPS, de IOPS en lectura aleatoria, y vemos que en el caso de sin cifrar, nos da 24.700, en el caso de cifrado a través de hardware de Opal, 24.600, es básicamente la misma, un poquito menos, pero 24.700 frente a 24.600, es la misma, y sin embargo, a través de BitLocker por software, nos da 19.600, hay una caída bastante importante, en cuanto a la lectura, si miramos la latencia, los picosegundos en lectura, estaríamos igual, 40.40 frente a 40.51 picosegundos, que es lo mismo, sin embargo, aquí ya nos vamos a 50, en el caso de que esté cifrado con BitLocker, y ahora si en vez de la lectura, miramos la escritura, aquí es bastante más acusado, porque pasamos de 76.900, casi 77.000, a 73.000, sigue habiendo una diferencia pequeña, hay ya algo de diferencia, pero sigue siendo pequeña, en el caso de que esté sin cifrar, frente al cifrado por hardware, pero en cuanto nos vamos a BitLocker, mirad, se va a 41.000, de 41.000, a 76.000, y 73.000, aquí sí que tenemos una caída de rendimiento, de un 45%, y luego en cuanto a la latencia, en la escritura nos ocurriría lo mismo, 12.9 frente a 13.6, y 23.9, y aquí bueno, podríamos ver lo mismo, de todos modos, si queréis, aquí está el artículo, lo dejaré en las notas del vídeo, y en esta gráfica de aquí, no la voy a poner, porque básicamente sería lo mismo, y luego en el caso particular mío, este ordenador es nuevo, y sin embargo, a mí me vino sin cifrar, mirad, aquí está BitLocker, lo abro, y aquí vemos que está desactivado, este sería el disco C, el disco que venía ya, con el propio ordenador, viene sin cifrar, yo desde aquí le daría a cifrar, y aquí tendría la unidad SSD de Kingston, que le coloqué, que también está desactivada, y que ahora lo que voy a hacer es activarlo, es tan sencillo como darle aquí, le metemos la contraseña, y le daríamos a siguiente, en muchos artículos, y algún vídeo que he visto, que recomendaban, evidentemente, deshabilitar BitLocker, si tú deshabilitas BitLocker, recuperas la velocidad que tenías del disco, porque en este caso, ya no tiene que cifrar y descifrar, a lo mejor te has comprado un ordenador, con unas características, con unas prestaciones, con una velocidad de lectura, y de escritura del disco, porque has mirado la ficha técnica, te dice que tiene, X megas o X gigas por segundo, de velocidad de lectura y de escritura, le haces el típico test de velocidad, y te das cuenta, que la velocidad es un 20, un 30, un 40% inferior, si tú deshabilitas BitLocker, evidentemente, vas a recuperar la velocidad, pero yo no lo recomiendo, en muchísimos casos, ¿por qué? porque es una medida de seguridad, muy importante, por ejemplo, si tú tienes un portátil, tanto si es un portátil de trabajo, como si es un portátil a nivel personal, nunca debes tener los discos sin cifrar, si pierdes el ordenador, si te roban el ordenador, van a poder acceder a tus datos, ten en cuenta, que una cosa es, cuando tú arrancas el ordenador con Windows, una cosa es la contraseña que tú pones, para poder acceder a Windows, para poder iniciar sesión, por decirlo de una manera fácil, y otra cosa es que los discos, o que los datos estén cifrados, en el caso de pérdida, o de robo de un equipo portátil, si la persona sabe un poquito, aunque no tenga la contraseña del acceso, para arrancar el Windows, no es ningún problema, para poder acceder a los datos del disco, y poder extraer todos los datos del disco, eso es algo peligrosísimo, ten en cuenta, que pueden acceder a tus correos, pueden acceder a un montón de datos personales, y a través de ahí, te pueden hacer un roto bastante grande, eso en cuanto a un equipo, o un ordenador para uso personal, pero si estamos hablando de un ordenador, o de un equipo para uso profesional, para una empresa, en ese caso es obligado, tened en cuenta, que la RGPD es muy estricta, es algo que es muy importante, tener el cumplimiento, de la protección de los datos, porque la protección de los datos, es tuya, y de hecho, en muchísimas empresas, el utilizar un equipo de trabajo, que no está cifrado, es directamente motivo de despido, además es un despido procedente, directamente te pueden echar, hace poquito, estuve con una persona, que le habían robado, el ordenador del trabajo, era un ordenador con muchos datos, y menos mal, que lo tenía cifrado, porque si no, habría tenido un problema muy grande, porque trabaja para una gran empresa, y el hecho de tener ahí, un montón de datos confidenciales, sería un problema gravísimo, pero también conozco casos, de personas que trabajan en empresas, también muy grandes, además empresas con datos muy sensibles, que les han robado el ordenador, y el disco estaba sin cifrar, hace más yo les había avisado, eran amigos míos, les había avisado, no me hicieron caso, y han tenido problemas muy muy serios. Si tu equipo por ejemplo, es un equipo de sobremesa, y es a lo mejor para jugar, o es para un ordenador en casa, en ese caso a lo mejor, no es tan importante, porque en el caso de que sea, un ordenador para casa, un ordenador de sobremesa, no es tan fácil perderlo, o que te lo roben, pero por ejemplo, si es un ordenador, en un despacho, en una oficina, ahí sí, aunque sea un ordenador de sobremesa, sí que tiene que estar cifrado, precisamente por lo mismo, porque no serías la primera empresa, que va por la mañana a trabajar, han entrado a robar, y se han llevado todos los ordenadores, y por ejemplo, en el caso de que sea un ordenador, para uso personal, para gaming, que es lo que puedes hacer, el disco principal, el disco donde está el sistema, donde están las aplicaciones, donde están los juegos, ese puede estar sin cifrar, lo puedes tener sin el bitlocker, lo puedes tener de tal manera, que los juegos carguen rápido, que los juegos vayan de manera muy ágil, y luego si por ejemplo, tienes un segundo disco, si es un ordenador de sobremesa es fácil, según que portátil, se pueden, según que otros no, si tienes un segundo disco, o si muchos portátil tienen la opción, de tener un segundo NVMe, una tarjeta de expansión, o una renuna de expansión M2, allí sí que le puedes colocar, un segundo disco, una segunda unidad de almacenamiento, que esa sí que va cifrada, y allí es donde le mete, los datos importantes, si alguien accede a tu ordenador, porque lo pierdes, o porque te lo roban, en ese caso, los datos del sistema, sí que los podrían leer, pero luego todos los datos personales, de correos, de facturación, de todo lo que tengas, que sea sensible para ti, de fotografías, todo lo que sea importante, lo tendrás en ese disco cifrado, y en ese caso, sí que no podrán acceder a él, el hecho de tener los datos sin cifrar, vuelvo a repetir, es un error, eso es como por ejemplo, los vídeos que veo, que cuando tienes un problema, con los puertos de un ordenador, o de una videoconsola, te dicen, activa el DMZ, cuando tú activas el DMZ, evidentemente, todo te va a ir muchísimo mejor, porque lo que haces, es poner todos los puertos de ese equipo, todos los puertos de ese ordenador, en ese caso, no vas a tener ningún problema, con los juegos, con el NAT, no vas a tener ningún problema, de NATEO, porque en ese caso, todos los puertos están abiertos, pero que es lo que ocurre, que en ese caso, tu ordenador es totalmente vulnerable, ¿por qué? por eso mismo, porque todos los puertos están abiertos, y en el caso de que tengas, cualquier amenaza, cualquier ataque, tu ordenador es muchísimo más vulnerable, es algo que si me seguís, siempre desaconsejado, pero evidentemente, para la gente que no sabe, es muy cómodo en YouTube, hacer un vídeo diciendo, activa el DMZ, y no vas a tener ningún problema, en este caso, es exactamente lo mismo, no quieres tener ningún problema, desactiva el cifrado, desactiva el BitLocker, y no vas a tener ningún problema de rendimiento, pero tened en cuenta también una cosa, hoy en día, los discos son muy muy rápidos, las velocidades de lectura y de escritura, son rapidísimas, incluso aunque tengas una penalización, de un 30%, en el caso de que tengas una penalización, porque no siempre es así, a lo mejor la penalización, es muy pequeña, pero incluso aunque tengamos una penalización, de un 20, un 30% de rendimiento, tened en cuenta, que hoy en día, casi todos los portátiles, tienen almacenamiento en EVME, que es ultra rápido, es rapidísimo, y el hecho de perderle, un 20% de velocidad de lectura y de escritura, no va a ningún sitio, ¿por qué? porque nos sigue sobrando, muchísima velocidad, y es muy importante, la seguridad de los datos, y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya ayudado, espero que tenéis en cuenta, estas consideraciones, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.